Con el uso y la evolución de la tecnología son más las posibilidades que se tienen para lograr una comunicación más directa con los clientes. Las empresas pueden interactuar directamente con ellos gracias a las redes sociales, teléfonos móviles o sistemas especializados como el mismo código QR. ¿Qué es la tecnología de la tecnología? Nace de la oportunidad de muchas empresas o de muchos negocios de querer implementar esto y que las personas puedan, desde sus dispositivos celulares, leer cierta información de ciertas cosas. Entonces, se puede utilizar para un sinnúmero de cosas, para mostrar información definida, para poder reenviar ese código QR si uno lo escanea a una página web. Para muchos que no pueden usarlo, puede significar una dificultad. Este sistema está basado principalmente en la misma tecnología utilizada en los códigos de barra, ayudan a las empresas a evitar el uso del papel y a la vez funciona como una estrategia de marketing para las mismas. A pesar de que lleva casi dos décadas con nosotros, aún no ha calado todavía una parte de la sociedad. Código QR lo puedes leer desde tu computadora personal, smartphone, pasando por tablets desde la aplicación de captura de imagen, escaneo o cámara fotográfica. Cada vez son más las empresas que empiezan a utilizar códigos QR, pues ciertamente tienen muchas ventajas que además benefician a los clientes. Se ahorra tiempo y brinda mayor seguridad en una compra. Eso sí, debe contar con acceso a datos móviles o una señal Wi-Fi. ¿Cuál es la capacidad de leerlo con la cámara? Tal vez que educar un poco más a la gente. Y también, por ejemplo, en el caso de iOS o los dispositivos de Apple, sí tienen la capacidad de leerlo con la cámara directamente, ¿verdad? Uno con la cámara, pues solo pone el código QR y lo lee. En el caso de los Android, dispositivos Android tienen que, en muchos casos, instalar una aplicación o un lector de código QR, porque ya no lo trae predefinido en la cámara. Si bien es cierto, esta herramienta versátil que despierta el interés de los consumidores y otorga una imagen de modernidad a las empresas, continúa generando debate entre quienes están implementando su uso. Christopher Guevara, Acción 10.